Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrota a la Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es Derrota a la Crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página, cómo trabajarla, cómo poner los links, etcétera, etcétera. Y aquí en Derrota a la Crisis en afiliados, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda. Podemos pinchar y ver cómo registrarnos y activar nuestra cuenta, cómo poner los links, cómo empezar a trabajarla, etcétera, etcétera. Eso es para que lo tengáis presente. Y debajo del vídeo voy a dar el link de Derrota a la Crisis afiliados para que se registre. También voy a dar el link de este post, el post de la página que vamos a explicar hoy, que es un nuevo pago que voy a pedir de esta gran página, que es ClickSense. Voy a dejar debajo el post para que se podáis registrar. Como veis, aquí está el post, no lo voy a explicar porque ya lo expliqué en otro vídeo. En esta simplemente voy a pedir el pago y cuando me llegue, pues lo enseñaré, para que veáis que es un nuevo pago. Y ya he pedido bastantes pagos en esta gran página. Aquí se puede ganar bastante, se puede ganar bastante tanto por oferta como por tareas, como viendo anuncios, como los clics, como los juegos de los cuadraditos, etcétera, etcétera. Se puede ganar bastante, le podéis echar un vistazo y ganar. Aquí yo siempre me estoy haciendo premium porque gano, lo amortizo sí o sí, para que lo sepáis. Y aquí, como estáis viendo, hay unos fotones y unos banner. Por la web hay unos fotones y unos banner en derrotada crisis, para que te registres. Siempre que te registres a través de esta web, para que te registres a través de la persona que te trabaja a derrotada crisis. Esto es muy importante porque digo eso. No es justo que se registre a través de la persona al post o al vídeo y se registre a través mía. Siempre registrarte a través de esa persona para ayudarnos entre todos. Y dicho esto, vamos a pedir el pack. Cuando le pinchéis, os registréis y todo eso, de todas formas, al final del vídeo os dejaré el vídeo para que veáis Clicsense y también en mi canal de YouTube tengo el vídeo explicando perfectamente. Entonces, simplemente una vez que eso, le damos aquí a nuestro nombre de usuario, pinchamos y nos llevará a esta página, a la que vamos a ver ahora cuando cargueis la página. Una vez que nos llegue aquí, como veis aquí, aquí pone cash out para que cobremos. Si sois premium, podéis cobrar a partir de los 6 dólares. Si sois gratuitos, a partir de los 8 dólares, para que no sepáis. Entonces, simplemente vamos a darle a cash out y aquí, como veis, vamos a darle un poquito más para abajo, vais a ver que pone aquí la cantidad que vamos a pedir. Aquí nos van a quitar 0.25, nos van a llegar 12.15. Simplemente vamos a darle a submit. Vamos a darle. Y aquí nos dice que si queremos pedirlo, ¿sí? Aceptar. Y una vez que eso, pues como veis, aquí ya nos dice que está hecho. Y que ya nos llegará. Una vez que nos llegue, pues yo lo que haré es enseñaros el pago a todos ustedes. Para que lo veáis sin ningún problema y para que veáis que esta página sigue pagando y es muy fiable. Yo ya he pedido bastantes pagos en esta página y como veis aquí ya ha desaparecido mi dinero. No suelen tardar mucho esta página. No se demora mucho. Hoy estamos a las 9.23 del 26 de diciembre del 2016. Vamos a esperar a ver cuánto tarda esta página y cuando me llegue, pues ya lo enseñaré. Bueno, cuando me llegue, estamos de vuelta y os enseñaré esta página. El pago. Venga. Adiós. Hola amigos, bienvenido de nuevo. En este vídeo vengo a deciros que ya he recibido el pago de Clipsense. Pero antes que nada, antes de enseñaros, me gustaría deciros que feliz navidad, felices fiestas y feliz año nuevo. Que en el 2017 nos espera grandes cosas. Realmente. Y sobre todo en la web de Rotacrisis. Que, como dije, cuando pedí el pago, como dije, debajo del vídeo os voy a dejar el link para que se podáis registrar. También voy a dejar el link de este post de Clipsense para que le echéis un vistazo. Que es una gran página y es muy fiable. Bueno, dicho esto, os voy a enseñar el pago que me ha llegado hoy. Lo pedí el lunes, pero como, si no sabéis, lo digo yo, esta página paga todos los lunes y todos los viernes. Entonces, al pedirlo el lunes, me ha llegado hoy viernes. Si lo llego a pedir el viernes, me hubiese llegado el lunes. Me hubiese tardado tres días nomás. Pero bueno, entonces vamos a entrar en mi correo y vais a ver que me llegó anoche, sería las 12 y 25. Entonces, hago ahora el vídeo. Vamos a entrar y vamos a ver aquí. Clipsense a través de Paypal. Clipsense le ha enviado 12,15 dólares a las 12 y 25, como estáis viendo aquí. Vamos a entrar en mi correo. Como estáis viendo aquí, aquí me llegó. 12,15 dólares, como estáis viendo. Bueno, pues ahora vamos a entrar en mi Paypal y vais a ver que está ahí ya el pago. Vamos a entrar, que lo tengo ya aquí abierto para no perder tiempo. Montrar y fijarte, aquí está 12,15 dólares, como estáis viendo. El 30 de diciembre, que hoy estamos a 30 de diciembre y estamos a las 3 menos 2 y 37. Y me llegó anoche a las 12 y 25, como estáis viendo aquí. Completado, Clipsense le acaba de enviar 12,15 dólares a su cuenta de Paypal, como estáis viendo. Estoy viendo, esta página sigue pagando y es muy fiable. Es una de las más fiables que yo conozco. Lleva pagando desde el 2007. Fíjate todo lo que lleva. Estamos a 2016, pues lleva unos 9 años, va a ser para 10 años. Que lleva pagando esta página. Es muy fiable. Aparte, el anuncio tiene también para hacer ofertas, encuestas, tareas, etc. Y se puede sacar muchísimo provecho. Y si ya somos premium, muchísimo más. La verdad. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda sobre esta página, sobre derrotar a Grecia, sobre todo, cualquier cosa, me la ponéis debajo del vídeo. Y dicho esto, como digo en todos mis vídeos, si no estáis inscrito a mi canal, se puede suscribir para saber cuando subimos los vídeos. Y le podáis dar el dedito que está para arriba. No os cuesta nada, me hacía un favor un montón de grandes. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, adiós.